Dice un consultorio médico, abre a las 5 de la tarde y cierra cuando no hay pacientes. La expresión que representa el número medio de pacientes en función del tiempo en horas es Nc igual a 4c menos c al cuadrado. ¿A qué hora el número medio de pacientes es máximo? ¿Cuál es ese máximo? En cualquier función el máximo se puede hallar haciendo la derivada de la función. En este caso sería 4 menos 2t igualando la c. 4 menos 2t igual a c. Con las reglas de transposición de términos una regla es x más a igual a b x igual a b menos a. Es decir, aquí me quedaría menos 2t igual a menos 4. Y la otra regla de transposición es a por x igual a b. Y de aquí sabe que x es igual a b partido a. t igual a menos 4 partido a menos 2t. Aprenderse las reglas está muy bien. Pero hay que saber lo que se está haciendo. Aquí no se pasan las dos multiplicando ni dividiendo. Lo que se hace realmente es para dejar la t sola lo que yo hago o como yo lo pienso es para dejar la t sola tengo que dividir entre menos 2 los dos miembros. Porque tengo que hacer lo mismo en los dos miembros. Entonces dividido entre menos 2 menos 2 entre menos 2 es 1 por t t menos 4 entre menos 2 es 3. Entonces t vale 2. Entonces, ¿a qué hora el número de pacientes es máximo? ¿A qué hora? ¿A la hora del movimiento? No. ¿A la hora del movimiento? No. ¿A qué hora? Si abre a las 5 el número de pacientes es máximo a las 7. Desde que abre pasa dos horas. Y ahora te preguntan ¿cuál es ese máximo? Pues como este es el número de pacientes se alcanza cuando t vale 2 entonces 7 es 6. 7 es la hora la hora a la que abre a las pacientes es el máximo. Esto la t es el número de horas que pasan desde que está abierto. Pasan dos horas desde que está abierto. Si abre a las 5 pues el número máximo de pacientes está a las 7. Y ahora cuando pasan dos horas desde que ha abierto calculo el número de pacientes que me lo va a ir. Sería 4 más 2 menos 2 al cuadrado. 4 pacientes en una hora. Ese es el máximo. Dice sabiendo que el consultorio es cierta cuando no hay pacientes ¿a qué hora cerrarán? para que no haya pacientes que tiene que pasar que M sea cero ¿no? Entonces tengo que igualar esto a cero que es lo mismo que ayer los puntos de corte de la parábola que es una parábola con el eje con el eje x esto es una guapa un beso moderado incompleta que se soluciona sacando factor común saco factor común un t y me queda c por 4 menos t igual a cero para que esto sea cero o esto es cero o esto es cero y de aquí sale menos t igual a menos 4 o t igual a 4 ¿qué quiere decir esto? que a las cero horas o sea cuando han pasado cero horas a las cinco de la tarde no hay nadie y vuelve a tomar nadie porque han pasado 4 horas es decir a las nueve horas a las cinco no hay pacientes a las siete hay cuatro pacientes y a las nueve vuelve a noven pacientes ¿vale? esto sería t vale dos pero vamos a las cinco a las siete horas hay cuatro pacientes y dice que la represente gráficamente ya casi lo he hecho voy a poner el cero el uno el dos el tres y el cuatro para dos ya sé que me da que hay cuatro pacientes para cero hay cero pacientes para cuatro hay cero pacientes me falta calcular para el uno y para el tres esto sería t no es t cuatro por uno cuatro menos uno al cuadrado tres pacientes y para el tres cuatro por tres menos tres al cuadrado tres pacientes entonces a las seis hay tres pacientes y a las ocho hay tres pacientes también puedes decir que de cero a dos es decir de las cinco a las siete es que es cierto y de las siete a las nueve es que es cierto a las siete a las cinco a las siete ¡Gracias!